Con el auspicio de Diomed, Especialidades Odontológicas Fitofarma, Medicina Regenerativa Doctora Elsa Machicado Endocrinóloga, Diabetóloga Doctora Tania Salazar Hematóloga, Pediatra Presentamos, Hablemos de Salud Doctora Sandra Irusta Medicina Estética, Antienvejecimiento Tratamientos Faciales, Capilares y Corporales Mesoterapia Reductora Depilación Definitiva Toxina Botulínica, Botox Peeling Químico Aclarante Plasma Rico en Plaquetas Eliminación de Tatuajes Ácido Hialurónico Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto Número 2300 Esquina Roseno Gutiérrez Edificio Jardiel Mezanine, Oficina 2 Teléfono 241-5272 Celular 720-15723 Doctora Sandra Irusta Medicina Estética, Antienvejecimiento Diomed, Especialidades Odontológicas Un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas Donde se trabaja con la última tecnología Y los métodos más eficaces para lograr una boca sana Nos encontramos en pleno centro de la ciudad Avenida 20 de Octubre, Número 376 Edificio Los Cedros Contactos al 290-1417 Whatsapp 719-44-196 Estamos en las redes sociales Diomed, Especialidades Odontológicas Es Galadón Andino a la Excelencia La Paz, Bolivia Y en nuestro sector Hablemos de Salud Siempre le damos esos datos que son muy importantes En algún momento escuchó de qué se trata la prolactemia Bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto Es una patología que puede ocasionar varios trastornos en pacientes Y es por eso muy importante acudir ante los especialistas Ahí les damos todos los datos Estos últimos tres años más o menos son Que han empezado a cambiar todo mi sistema Para mí ha sido una sorpresa que de una cosa vaya y se dedique Uno tiene que estar al tanto de eso El testimonio de Janet Mendoza es muy valioso Porque nos enseña la importancia de acudir ante los especialistas Para aclarar cualquier duda en lo que respecta nuestra salud Un examen médico permitió diagnosticarle hiperprolactemia Una patología relacionada al trastorno de la hormona prolactina en la sangre Tuve un poco de secreción de leche y nunca fui mamá Y se me pareció algo raro Y evidentemente también se me disminuyó la noción de la vista Aumento mis diatrías Y también aumenté de peso Y por averiguar también vi que la insulina Tengo retención a la insulina La doctora me señaló que venga a ver a la especialista que era la endocrinología Para ver si hay algún problema con lo que es la prolactina Y por eso vine para realizarme los análogos La especialidad que se tiene y que es lo que debo de hacer Los signos y síntomas más relevantes de esta patología Que son los micro o macro de no más hipoficiarios Son alteración a nivel de la fertilidad Siempre empiezan así Menstruaciones irregulares, ausencia de menstruación Menstruaciones dolorosas Asociado a lo que es ovario poliquístico Posteriormente la visión borrosa Los dolores de cabeza Que muchas veces se confunden con gripes, estrés, migrañas También asociado a mareos Asociado a cansancio, desgano Pueden llegar a desvanecimientos Y lo más importante en las mujeres La galactorrea Que es la galactorrea Secreción a nivel de la glándula mamaria De calostro Es decir leche Secreción líquida, blanquecina Sin estar embarazada Sin haber tenido relaciones sexuales La paciente presenta esto Esta patología es una especie de tumor benigno Que se desarrolla en la glándula pituitaria Si bien no es mortal Puede ocasionar trastornos a la paciente En el caso de Janet Presentó galactorrea Según la endocrinóloga Elsa Machicado Es una paciente de sexo femenino Que ha sido enviada Por la consulta de ginecología A nuestro servicio Donde la paciente refiere Tener antecedentes de ovario poliquístico Haber sido sometida a cirugía Ella ya se sometió para extracción De estos quistes Pero pese a haberse sometido a la cirugía Persisten los quistes nuevamente Y persisten estas alteraciones De las que estamos hablando La galactorrea Empieza a presentar galactorrea Es una femenina de 39 años de edad Donde está siendo alterada su fertilidad Y ahorita lo que buscamos es concepción Siempre agotamos todo lo que es farmacológico Y en última instancia la cirugía En el caso de que la calidad del paciente La vida del paciente esté estable Como se dijo anteriormente La cabergolina tiene una dosis específica máxima Si llegamos a la dosis máxima Y aún no responde el tratamiento Nos vamos a cirugía En el caso de que todas responden bien Pero vamos jugando con las dosis Empezamos con dosis mínima Este tratamiento también es semanal o mensual Incluso dependiendo los niveles de prolactina Hacemos el manejo Y la dosificación del fármaco Generalmente el tratamiento más común Con el que se inician los pacientes Es el farmacológico Y según la especialista Si la patología es más complicada Se puede optar por una cirugía Para extirpar el tumor Una vez que laboratorialmente Diagnosticamos que hay una alteración A nivel de hormonas específicas Como en el caso de si hubiera galactorrea La prolactina estaría alta Si hubieran trastornos de fertilidad Todo lo que es el eje sexual Fóliculo estimulante Lutinizante Hormonas sexuales Estarían alteradas Nosotros pedimos El estudio gol estándar Para un adenoma hipofisiario Sería la resonancia magnética Con contraste Y el tratamiento es Cubrir los signos y síntomas Por ejemplo en el caso de la galactorrea Existe un fármaco Que es el lacutran Que vamos a Un cabergolina Nombre genérico Que nos va a evitar Vamos a disminuir niveles de prolactina Y automáticamente Ya la persona va a presentar Mejoría en lo que es Vamos a parar La secreción de leche o calostro A nivel mamario Van a mejorar los niveles De dolores de cabecita O sea realmente le damos calidad de vida A la paciente Pero vamos de a poquito tratando Cubriendo cada signo y síntoma Que tenga la paciente Y cuando pese al tratamiento farmacológico No hay una buena respuesta Porque buscamos que el micro adenoma Se haga pequeño O el magro Nos vamos a las cirugías Si usted presenta Algunos de los síntomas Mencionados anteriormente Acuda ante los especialistas Ponga mucha atención La doctora Tania Salazar Especialista en endocrinología Atiende en sus dos consultorios Pueden ubicar en mi consulta privada Que es en UNIMED Consultorio 115 Frente al Multicine Policonsultorio UNIMED En la avenida Arce Los teléfonos de mi consulta son 243-1133 Y mi privado 701-88514 Y también formo parte del plantel de CIES Me pueden ubicar en horarios de lunes, miércoles y viernes Desde las 2 y media de la tarde Hasta las 6 de la tarde Red Cima La red más grande para el tratamiento de varices Elimina tus varices con escleroterapia Sin cirugía Sin reposo Sin internación El Alto Cruce a Diacha Avenida Ladislao Cabrera Número 510 La Paz El Prado Edificio San Pablo Primer Piso Oficina 101 Cochabamba Calle Ecuador Número 693 Casi Esquina Antezana Santa Cruz Avenida Virgen de Cotoca Número 2520B Entre segundo y tercer anillo Mayor información Al 767-41081 Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional Además, el centro médico Red Cima del Alto cuenta con Ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología Su salud es nuestra prioridad Centro Integral de Medicina Avanzada Red Cima Datos importantes que nosotros hemos revisado junto a la doctora Elsa Marcos Así cerramos nuestro sector Hablemos de salud Y una vez más les invito a una nueva pausa No sin antes mostrarles cómo está la paz a esta hora Y tenemos esta cámarca